Ya chicos, entonces vamos a compartir Les voy a mostrar primero Más o menos lo que es un spot Para que ustedes entiendan de qué se trata Ojo, ustedes siempre pensando En el tema de los estereotipos Si ustedes, yo sé que ustedes Han visto varios estereotipos Han estado ahí investigando Entonces ahora es el momento Esta semana que viene De empezar a ver con qué información Ustedes se van a quedar Ir reduciendo esa información Que ustedes tienen Ir analizando quizás uno o dos estereotipos No más, ir reduciendo la información Les voy a mostrar aquí Tipos de spots publicitarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Déjate llevar por el poder de los paños Scott Duramax La evolución de la limpieza Les voy a enseñar Dejar su ropa pura y blanca Como mi hija Bueno, un poquito más pura que mi hija Le echan gotitas de limón Rayadura de jabón Y bicarbonato Y su ropa les va a quedar Así de blanca ¡Ah, caray! Hace, te da su máxima blancura Sin gastar de más ¿Hace? Sí lo hace Cuántas veces escuchaste No le abras la puerta a nadie ¿Cuántas veces te habrán repetido No recibas nada de un extraño ¿Cuántas veces te dijeron? Nada es gratis en la vida O la magia no existe Y ni hablar del famoso Nada es para siempre Bueno, acá viene otra frase No hagas caso a todo lo que te dicen Siente el sabor de la Navidad Hoy haremos un test infalible Comprobaremos cómo nuestro detergente Limpia y cuida la ropa de la gente En cada lavado ¡Vamos a ver! ¡Basta de cuentos! Ahora existe detergente líquido Fusol El único detergente líquido que cuida tu ropa Y también tu bolsillo Prueba también Fusol líquido hipoalergénico Detergente líquido Fusol Sacamos las manchas No tu dinero Presentamos Pato Discos Activos Lo más grande que hay De hecho, es bastante pequeño Las canastillas guardan gérmenes Deshazte de ellas Y esto cambiará tu vida Bueno, es fácil de usar, pero... Tan fácil que tu mundo no volverá a ser igual Mira, solo lo colocas y... ¡Bum! Tu vida es increíble Más bien, listo Limpia y refresca con cada descarga No volverás a levantar un dedo No te preocupes Pato está de vuelta en México Essie Johnson Una compañía familiar No volverás a levantar un dedo No volverás a levantar un dedo Gracias por ver el video. 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 Y lo que se busca en cuanto a algo positivo. Si yo, si mal no recuerdo, cuando presentamos este proyecto ABP, yo les mostré un video en el cual una de las imágenes hablaba, no sé, por ejemplo, de los juguetes de niños. ¿Qué pasaba con los estereotipos de que las niñas no podían jugar, por ejemplo, con camiones y los niños no podían jugar con muñecas? Entonces ahí estamos hablando de qué sucede con estos estereotipos, de lo que es femenino, de lo que es masculino. Ahora también tenemos los estereotipos de las tribus urbanas, de que se visten de distintas formas para poder ser parte de un grupo específico socialmente. Entonces ustedes van a tener que escoger bien primero qué es lo que van a hablar de los estereotipos y, como les digo yo, tratar de reducirlo. Y este spot que ustedes tienen que crear, como les digo, que sea simple, traten de no enredarse en ese sentido y que quede ante el espectador claro de qué están hablando. Ya básicamente es eso. Y como les digo, no más de 20 minutos, a menos que la trama lo necesite, pero a veces cuando son cortitos y hay algún flash casi de la información, ya queda preciso el tema del spot. Ya, ahora les voy a presentar lo otro, el otro proyecto que tienen que hacer, que son dos elementos, por así decirlo. El otro elemento es una revista que es lo que estábamos conversando y yo aquí también, vamos a mostrarles, solamente para que lo vean. Aquí busqué una revista digital de un videojuego, por ejemplo. Vamos a esperar que se cargue. Más que nada para que observen la estructura que tiene una revista. Aquí está, aquí está, se ha abriolado. Si ustedes se dan cuenta, en esta revista hay una portada, ya que es importante que tenga una revista. Luego de esta portada, podríamos ver aquí hay como una especie de promoción de un juego. Y si ustedes se dan cuenta, ya después ya viene la información. Quizá ustedes en esta parte donde está esta especie de comercial digital en revista, ustedes pueden poner incluso la introducción de lo que están hablando, pueden poner quizás un índice, que tampoco es malo, sin números, no se enreden con eso, pongan solamente los nombres, lo que trae la revista adentro, porque la idea es que se les facilite el trabajo. Y aquí, ¿no es cierto?, ya está la información. Aquí hay una persona, ¿no es cierto?, que está hablando de este videojuego. En este caso de ustedes, ahí ya debería ir hablándonos y conversando de lo que están ustedes hablando de los estereotipos. ¿Ya? Como les dije, lo mismo que en el spot, traten de reducir la información y dedíquense a una área. ¿Ven? Y aquí ya está mostrando como los videojuegos que hay, ¿no es cierto?, como comerciales y dibujos. De hecho, ahí hay como reglas de cómo jugar este juego. ¿Ya? Entonces, más que nada, esa es una estructura de una revista. Ahora nos vamos a pasar. Hasta aquí queda claro lo que hay que entregar, que son dos elementos, y ahora les voy a explicar las herramientas que pueden utilizar. Pero queda claro lo que hay que entregar, que es esta mini revista y el spot. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas? Alonso. Sí, pero hay que hacer una revista, pero después como un comercial así, video. Como un video. ¿Ya? La idea es que, miren, pueden ocupar, ustedes yo sé que se manejan en PowerPoint, no hay ningún problema en que lo hagan en PowerPoint, pero cuando ya tengan lista, si es que lo hace en la revista en PowerPoint, cuando lo vayan a guardar, lo tienen que guardar en PDF, para que les quede por hojas. ¿Ya? Y les quede como si fuera una revista. No hay ningún problema que lo hagan en PowerPoint. También es de los estereotipos la revista. Ya solamente yo aquí les estoy mostrando cómo está construida esta revista de videojuegos. ¿Ya? Y el video, si a ustedes les gusta hacerlo en PowerPoint, también lo pueden hacer en PowerPoint. ¿Ya? Pero es más complejo, pienso yo. Yo igual les traje aquí una que yo utilizo bastante, y en realidad con varios estudiantes estamos utilizando harto esta aplicación. Es una aplicación que si ustedes se meten en Google, por eso la quiero revisar hoy día con ustedes, porque viene todo hecho, están todas las plantillas hechas. Ustedes solamente tienen que ir cambiando las imágenes, cambiando la información. Pero la plantilla está lista. Si ustedes en Google ponen Canva, les va a aparecer este, que está aquí, este link, que es canva.com. Si ustedes ingresan, ya se carga. Sí, Matilde, es un video. Por eso ahora les voy a tratar de explicar un poco de herramientas para que ustedes puedan utilizar. ¿Ya? Entonces, miren, aquí en Canva, aquí yo acabo de ingresar a Canva, yo aquí pongo qué quiero diseñar. Por ejemplo, si yo quiero diseñar la revista, vamos a la revista primero. ¿Ya? Aquí me aparece, miren, portada de revista, portada de revista para adolescentes, salen un montón de opciones para coches, para viajes. Entonces yo me voy a meter a este adolescente. Ustedes pueden ingresar al que ustedes quieran. Es gratis por si acaso, no necesitan pagar ni nada. ¿Ya? Y miren, esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Aquí hay un montón de portadas, que ustedes pueden elegir. ¿Ya? Por ejemplo, me voy a meter a esta, como más juvenil. La presiono, y me va a aparecer aquí en mi escritorio. Este es el escritorio de trabajo. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, está armada la plantilla, y yo solamente tengo que hacer aquí, que sería, si es que hago doble clic, quiero cambiar esa palabra, hago doble clic ahí, y se arma este cuadrito que ustedes están viendo ahí. Yo borro lo que hay ahí, y lo voy a poner en mi nombre. Y pongo, escribo lo que yo quiero. En este caso, ustedes podrían poner la tribu urbana que corresponde. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, quiero cambiar esto que está aquí, que dice una revista para jóvenes, yo también hago doble clic. Tan simple como eso. Borro. Para jóvenes de hoy decía, yo le voy a poner otra. Bueno, para jóvenes, adventistas, por poner algo. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo puedo cambiar todo, todo lo que hay aquí en esta plantilla. Aquí yo puedo girar, aquí yo puedo recortar. ¿Ya? Por ejemplo, si a mí esto que está aquí no me gusta, yo puedo también, miren, aquí hay filtros, para que ustedes los vean. ¿Ya? Aquí hay para ajustar. ¿Y qué ajusto? El brillo de la imagen, el contraste, la saturación, la matriz, el desenfoque, está todo ahí. Si yo quiero recortar, miren, yo pongo recortar, y aquí yo puedo recortar esto como yo se me desee, cambiando el cuadrito. ¿Ya? Yo voy a cancelar para no dejarlo a perder. Y aquí dice girar, si yo quiero girar esta portada para algún lado. Ahora, si, por ejemplo, a ustedes no les gustó esta plantilla, quieren buscar otra. Aquí, en este ladito, miren dónde está el puntero, que es lo que a mí me interesa que comprendan. Yo presiono plantillas, y aquí ya me van a aparecer de nuevo más plantillas. Puedo buscarlo aquí por alguna específica. Y lo otro que me interesa, miren, si yo me meto aquí, vamos a meter esta que está acá. Aquí abajito, si ustedes se dan cuenta, sale uno de cinco. O sea, aquí hay cinco páginas ya hechas, ya predeterminadas, ya hechas en plantilla. Si yo presiono, ya aquí me salen todas las páginas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero esta página, la agrego, agregar como nueva página, y ahí me agregó una nueva página. ¿Ya? Y este es otro estilo, otra forma que está construida. Si yo quiero agregar, miren, si ustedes se dan cuenta, ahí tengo la primera página, y aquí tengo una segunda página. Si ustedes quieren hacer una página desde blanco, desde que no esté con una plantilla, yo aquí donde dice agregar página, le puedo agregar una nueva y me aparece en blanco. Y quizá ustedes la quieren con color, por ejemplo, miren aquí, acá arribita, dice color de fondo, y yo puedo ocupar algún color que ya está aquí predeterminado, o si no, si yo presiono este que tiene muchos colores, yo puedo buscar un color específico. Vamos a meter ahí, y con este puntito yo pongo el color que yo quiero. ¿Ya? Y ahí ya estaría con un color. Entonces, si se dan cuenta, miren, aquí ya tengo ya tres páginas, solamente tienen que ir llenando la información. Aquí, en subir archivos, aquí ustedes pueden subir fotos que tengan que bajaron de internet, la suben acá y luego la pegan a su página. Y otra opción es que el mismo Canva tiene imágenes. Tiene imágenes si uno quiere utilizar. Miren, si ustedes se dan cuenta, a ver, esta que está ahí. Vamos a apretarla y me aparece en el fondo que yo tenía la imagen. Entonces, yo ahí la puedo, miren, agrandar, achicar desde las esquinas. Si yo quiero girarla, ocupo esa herramienta, ese círculo que está abajo. ¿Ya? Yo puedo ir jugando con estas herramientas. Si yo aquí, no es cierto que este no está con plantilla. Yo quiero agregar un texto, miren acá al lado, acá al lado, dice texto, yo presiono y aquí me da hartas opciones. Me da primero estas opciones que ya están predeterminadas, que si yo quiero, la puedo utilizar viendo la letra que tiene, ¿no es cierto? Cómo está organizado, yo voy a apretar esta que está ahí. Yo presiono ahí y ahí me apareció. Entonces, yo al poner doble clic, voy a apretar doble clic, vamos a agrandarlo aquí un poquito, ahí. Yo puedo sacarlo, ay, perdón, se me fue para el otro lado. Voy a apretarlo de nuevo. Ya, doble clic y aquí yo tengo, ¿no es cierto?, este texto. Lo vamos a apretar más abajito, eso, que no me moleste con la imagen. ¿Ya? Y luego yo puedo cambiar también como al principio que cambiábamos nosotros con doble clic lo que decía, ¿ya? Lo que estaba hablando. vamos a poner otra palabra. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es bien fácil de ocupar esta plataforma para poder construir la revista, porque ya viene todo fabricado, ya viene todo hecho. Si yo quiero poner formas arriba de la herramienta de texto, aquí en este costado donde estoy con el puntero, yo puedo, aprieto elementos y miren, me van a aparecer un montón de dibujitos, líneas, formas. Vamos a agarrar un círculo. Ahí me salió un círculo. Eso que yo lo había hecho antes lo vamos a eliminar. ¿Ya? Yo le pongo suprimir, pero si ustedes lo quieren eliminar, lo pueden ir sacando con el basurero. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo este círculo que acabo de tomar y también lo puedo achicar si yo quiero, poner donde yo lo necesite. Si le quiero cambiar el color, acuérdense, voy acá arriba, miren, ahí es donde estoy con el puntero, presiono y aquí le puedo cambiar el color si yo quiero. Doble clic, ahí sí. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tengo un montón de formas que yo puedo utilizar, puedo utilizar la plantilla o si no, como aquí estábamos trabajando, hacer yo la estructura. Después, acá abajito, donde dice fondos, ¿ya? También hay fondos bien bonitos que ustedes pueden ocupar. Vamos a agarrar este que está aquí. siempre doble clic para poder tomarlo y ahí instantáneamente se me pone ese fondo en la que yo hice, en la estructura que yo hice. ¿Ya? Si ustedes se dieron cuenta de que, miren, esta imagen no me gustó así, yo la puedo volver a modificar, no hay ningún problema. Si la quieren eliminar, ustedes ponen la tecla suprimir, presionan primero el elemento y ponen suprimir y chao, se fue. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta es muy fácil de poder realizar aquí una revista y aquí ustedes cuando presionan archivo, aquí está ya mi nombre, ustedes pueden descargar, ahí dice descargar, miren, cuando ustedes las descargan va a quedar en su computador descargado, ¿ya? El trabajo que ustedes hicieron. No sé si hay alguna duda, me faltó también para eliminar esta página, si a ustedes no les gusta, miren, si yo presiono esta, aparece eso que está allá arriba, miren dónde está el puntero, yo presiono la que está más arriba, también me va a aparecer arribita, ¿no es cierto? Estas opciones. Entonces, si yo quiero eliminar esta, pongo el basurero que está aquí y la elimino y se fue la página, ¿ya? Entonces, ahí también tienen otra opción, si ustedes quieren bajar esta página, ahí dice bajar página, ¿ya? Aquí tienen para agregar página, ahí tienen para duplicar la página, a ustedes les gustó este fondo y lo quieren ocupar en varias páginas, el mismo fondo, ustedes ahí la duplican, duplican la página, ¿ya? Entonces, chicos, es bastante amigable esta plataforma, se puede ocupar en computador, se puede ocupar en celular, entonces, no hay ningún problema con Canva. Ahora, si ustedes quieren hacer su video también en Canva, no hay ningún problema, si ustedes se dan cuenta aquí al ladito dice videos, vamos a meternos a videos, ¿ya? Y aquí también ustedes pueden crear sus videos, vamos a sacar todo esto que tenemos aquí, vamos a eliminar, ¿ya? Entonces, aquí yo puedo quizás hacer, puedo presionar, miren, aquí dice que dura 11 segundos este video, vamos a presionarlo, ahora me va a salir ahí encima porque estaba haciendo mi otro trabajo, entonces, yo aquí lo puedo agrandar, si me gusta este fondo, ¿ya? Ese es un fondo simplemente, y este fondo, si ustedes se dan cuenta acá arribita, dice 10.6 segundos dura, yo aquí arriba, si lo presiono, ahí me va a salir cuánto dura todo ese fondo, yo lo puedo cambiar si quiero, ya, miren, vamos a esperar que termine, darle pausa, ahí, todo, miren, si yo lo quiero achicar, que no dure esos segundos, y quiero y quiero que dure menos, yo lo voy achicando así, miren, de la flechita, de la flechita yo lo voy achicando, y cuando ya queda listo, la cantidad de segundos que yo quiero, le pongo hecho, ¿ya? y ahí yo puedo también ir agregándoles igual cuando hicimos la revista, puedo ir agregándoles dibujos, letras, texto, igual como hicimos la parte de la revista, ¿ya? Entonces, es bastante amigable esta plataforma, pueden hacer las dos cosas si quieren aquí en esta herramienta que es Canva, ¿ya? en el caso de el video, el video traten de bajarlo, si es que lo van a bajar en MP4, para que sus equipos tecnológicos no se les ocupe tanto la memoria y no tengan problemas, no hay ningún problema si lo hacen en MP4, ahora si ustedes lo quieren hacer en una versión que sea del mismo computador que es Windows, no hay ningún problema tampoco, también se puede ver, pero va a pesar más, y la idea es que quede un formato pequeñito, que no quede algo pesado, porque muchos de ustedes trabajan en sus celulares, por lo tanto, también esa es una posibilidad para que ustedes estén ahí en cuenta. Ahora, yo personalmente, bueno, esto es Canva, ya para que ustedes lo conozcan, para mí era importante que ustedes también darles estas herramientas, porque yo sé que de repente justamente tienen muchas ideas, pero como no tienen las herramientas, les cuesta mucho más llegar a esa idea que tienen ahí en su cabeza de lo que quieren crear. Yo personalmente, para hacer videos, a mí me gusta mucho, se los voy a mostrar, esto que está aquí, que se llama, miren acá arriba, Mini Tool Movie Maker, hay un Movie Maker que es básico, que uno lo puede descargar también, todas las descargas, las aplicaciones que hay para editar videos, tienen esta misma forma, este mismo formato, ya que por eso se los quería mostrar para que ustedes entendieran también cómo se hace. Lo bueno de esto, de para hacer videos, es que yo a mi video le puedo agregar lo que yo quiera, por ejemplo, si yo bajo un video de YouTube y le saco un pedacito, miren, yo aquí en Importar, voy a importar cualquier video que tenga en mi computador, solamente para que lo entiendan, yo pongo Importar, va a buscar los archivos que en este caso yo tengo de el colegio y aquí yo tengo justo el de estereotipos que yo les mostré la vez pasada, lo vamos a subir de nuevo, aquí me va a subir, espero que no sea tan pesado, ah, no me subió al piso, ya, ya ahí está el video, si yo quiero subir, por ejemplo, vamos a subir imágenes, vamos a buscar en mi escritorio de mi computador, aquí yo tengo, miren, aquí tengo desafío y vamos a subir esta hamburguesa, vamos a subir esta hamburguesa, vamos a subir otra más para que ustedes entiendan cómo se trabaja, vamos a jugar ese cielo que está ahí, ahí, no la presiona, ahí, ya, miren, aquí entonces en mi escritorio yo tengo tres cosas, tengo un video que acabo de subir y tengo esas dos imágenes, y más, tengo aquí una música que yo había ocupado anteriormente, ¿cómo lo hago entonces? Entonces, si yo quiero ocupar, por ejemplo, esta hamburguesa para el inicio de mi video, yo en el más le pongo más y me va a aparecer aquí abajito, y aquí miren, si yo presiono, ahí me dice que dura cinco segundos esa imagen, si ustedes dicen, pero profesora, cinco segundos es mucho, miren, si yo le pongo play, play, perdón, yo puedo ver mi video cómo va quedando, y si ustedes se dan cuenta es mucho, cinco segundos, entonces, ¿qué hago yo? Hay que cortar, y como lo corto, miren, igual que en Canva, yo aquí me doy cuenta de que hay esta flechita, cuando me pongo en la orillita, y lo acorta, ¿ya? Miren, cambió instantáneamente, ahí dice, tres segundos, ¿ya? ¿Alguien me está escribiendo? No, no hay que crearse ninguna cuenta, querido Elías, eh, pues, si me estaba hablando de Minitool, ¿ya? Entonces, eh, aquí yo voy achicando, ya yo lo voy a poner ahí dos segundos, después. Ahora yo quiero, después de esta imagen, agregar un video, este que tengo aquí. Voy a ver el chat que alguien me está escribiendo. Ay, me dice que se quedó congelada la pantalla. Vamos, vamos a esto, a compartir de nuevo. Vamos a compartir de nuevo. Ahora sí, por favor, díganme si están viendo la clase. Sí, ya. Entonces, chicos, ¿alcanzaron a ver lo que hice con la hamburguesa o no alcanzaron a verlo? Para volver a hacerlo. No. No. ya, lo voy a hacer entonces. Miren, voy a eliminarlo entonces para hacerlo todo de nuevo. Ya, ahí me quedó limpio, limpio el proceso. Este que está aquí, miren, chico, esto que está aquí son todas las imágenes que yo voy a poner o los pedacitos de video. Ustedes pueden bajar hartos pedazos de video de YouTube y los van cortando y van sacando solamente los pedacitos que a ustedes les interesa. ¿Ya? Miren, voy de nuevo. Aquí está la imagen de la hamburguesa que tengo y si yo presiono en el más, se me agrega instantáneamente acá abajo. ¿Ya? Dónde está el inicio de mi video. Si yo quiero achicar ahí dice que dura 5 segundos, si yo necesito achicarlo porque 5 segundos es muy largo para una imagen, yo ahí lo achico e instantáneamente ustedes se van a dar cuenta que ahí cambia el número. Dice 2.4. ¿Ya? Si ustedes dicen ya, voy a poner imágenes primero, pero después voy a poner un video que saqué de YouTube. Miren, le ponemos más. ¿Ya? Y ahí me apareció este video que yo tengo que subir. Dos cosas. Si yo no quiero que a este video se le escuche la música, aquí abajito si ustedes se dan cuenta ahí hay un símbolo de sonido y yo le pongo mute y ahí no se va a escuchar ese sonido que tiene ese video. ¿Ya? Lo muteo. Y por ejemplo yo digo ya, pero este video yo no quiero que esté completo. Yo quiero que este video dure hasta ahí, por ejemplo. ¿Ya? Si yo quiero que ese video dure hasta ahí, yo aquí tengo una tijerita, la presiono y me cortó instantáneamente el video. Y digamos que yo este pedazo que tengo aquí no lo quiero, lo quiero eliminar de mi edición. ¿Qué hago yo? Presiono y pongo suprimir. Vamos a esperar que se cargue ahí. Y pongo, perdón, y pongo eliminar delete que está aquí arriba, miren aquí. Ahí dice eliminar y ahí se me eliminó ese pedazo porque no me sirve, no lo pienso ocupar. ¿Ya? Entonces ustedes se dan cuenta acá ya tengo una imagen y tengo un pedacito de video. ¿Ya? Luego, si yo quiero agregar después de este video otra imagen, aquí arribita tengo una imagen que también subí y guardé, pongo el más y ahí ya junté una imagen, un pedacito de video, una imagen y aquí nuevamente dice que dura cinco segundos si yo la necesito que sea más pequeña, la achico desde el costado la imagen, ya que sea menos tiempo. Entonces, si yo me pongo acá, y quiero ver cómo va mi trabajo, yo acá arriba esta cosita azul la pongo al principio y pongo play y ahí me va a mostrar lo que tengo hecho hasta ahora. ¿Ya? Si ustedes hay algo que quieren de esto que estoy mirando, cortarlo, lo van de nuevo al escritorio, que este sería mi escritorio y lo corto. Como lo corto con esta cosita azul, yo la pongo donde quiero cortar, por ejemplo, vamos a cortar ahí. Vamos a poner la tijerita que está acá abajo, ahí lo corté y voy a eliminar ahora, en vez del pedazo final, el pedazo del principio. Y ahí lo pongo y pongo eliminar. Y ahí lo eliminé. Ya, entonces ahí ustedes pueden juntar lo que ustedes quieran. Pueden juntar imágenes, pedazos de video. Y si ustedes quieren ponerle música, miren, acá abajito, ahí donde está el signo de música, yo puedo tomar aquí una música que yo haya bajado, ¿Ya? Le pongo play, perdón, le pongo más, y si ustedes se dan cuenta instantáneamente, está debajo. ¿Ya? Quiere decir que todas estas imágenes van a tener esta música. Si ustedes esta música no les alcanzó la imagen y quieren agrandarla, ahí, miren, ahí está la flechita, ahí, y pueden extenderla. Aquí instantáneamente me quedó la música hasta la última imagen que tengo porque yo estoy diciéndole al programa que mi video dura desde ese que es el inicio y ese que es el final. Por lo tanto, la música es lo último que se pone en el video. ¿Ya? Lo primero que tengo que hacer es esta parte, el tema de ir juntando las imágenes, los pedacitos de video, ese es el primer trabajo que tengo que hacer. Ahora ustedes me dirán, si yo quiero, por ejemplo, aquí, entre esta imagen y este video, que haya una transición, miren acá arriba, estoy acá arriba, ustedes se den cuenta, aquí hay diferentes transiciones que yo le puedo poner para el video y solamente tengo que apretar el más, si yo me pongo encima de la transición me muestra cómo es la transición de una imagen a otra. ¿Ven ahí? Un poquito lento como estoy en zoom. Ya se ven ahí las transiciones. Ahí se está viendo otra transición. Entonces, si yo ya elegí una, miren, hay millones de transiciones a todo esto. Miren, hacia abajo hay un montón, así que se pueden entretener harto con el tema de las transiciones. Si yo voy a presionar esta ya, yo digo ya, esta me gustó, le pongo el más, vamos a presionar el más un poquito lentito y esa transición se me va a ir aquí entre medio de la hamburguesa y del video. ¿Ya? Para que ustedes entiendan. Está lento por el tema de que estoy en zoom y a la vez con el programa. ¿Ya? Entonces ahí tengo yo la oportunidad de que entre esta imagen y este video haya una transición que no sea de golpe la mirada del video, que no sea la imagen de golpe el videíto pequeño que yo puse entre medio. ¿Ya? Esas son las transiciones. Si yo quiero ponerle texto vamos a ver si me permite ponerle texto pero está lento ahí. Si yo quiero ponerle texto presiono acá arriba donde dice texto y ahí yo puedo sumar el texto que yo quiera a la parte que yo quiera. ¡Ojo! Si yo quiero poner ese texto a este lado ¿no es cierto? Yo con esta línea azul por así decirlo yo pongo donde quiero poner este texto y ahí recién presiono el más para agregar el texto. ¿Ya? Y así de simple se hace un video. Después ustedes para poder descargarlo a su computador miren acá en esta otra orilla donde tengo el puntero dice exportar y ahí van a exportarlo a su computador. Miren vamos a apretar aquí nos deja poder exportar este pedacito que sí a ver está bien lento ahí miren me va a salir este cuadro y yo lo que hago lo que yo les aconsejo es que aquí donde dice save to ustedes pongan donde quieren que les guarde el video en el escritorio en una carpeta específica si yo presiono ahí donde está ese candadito ahí me va a aparecer este cuadro donde yo le voy a indicar donde quiero que me guarde el video porque a veces se les pierde yo voy a poner así y voy a poner escritorio y ahí se me va a guardar ¿ya? y lo otro que quiero voy a cancelar y lo otro que aquí donde dice formato yo ahí pongo mp4 que ya está prediseñado miren tienen todas estas opciones avi mov ya pero siempre mejores mp4 pesa menos y aquí donde dice mi movi yo pongo el título quizás pongo el nombre de los integrantes o puedo poner avp ¿ya? y luego que tienen todo esto ya listo ponen exportar y se va a guardar en su computador ahora si ustedes tienen otra aplicación que les gusta más y les les es más fácil para utilizar háganlo no hay ningún problema hay muchos que ya tienen aplicaciones en sus celulares que utilizan a diario para poder editar cosas editen ahí no hay ningún drama si ustedes ya tienen alguna aplicación favorita ¡Gracias!